de la ciudad de Antioquia. Hace dos semanas les contábamos acerca de la preocupación que reina entre la comunidad del norte de Antioquia por el cierre del puente de Gavino. Y es que la caída del turismo y el incremento en el costo de los alimentos son los principales efectos negativos de esta situación. Juan Gonzalo Benítez, ¿hay algún adelanto en los trabajos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en Puente Gavino donde la población se queja porque dicen que según los cálculos iniciales para esta fecha ya el puente debería estar funcionando. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, no solo sigue cerrado, sino que tampoco se ven trabajos de instalación en el puente militar. Mientras las piezas del puente militar esperan hace más de 40 días para ser instalado, la comunidad sigue perjudicada. El puente que sirve a los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Guadalupe y varios corregimientos, tuvo que ser cerrado desde el 3 de mayo. A partir de ese momento, el turismo se vino a pique. Perdimos cuatro puentes, un encuentro de caminantes que hubo en el municipio de Carolina, eso se redujo a la mitad, estamos perdiendo en promedio dos millones de pesos mensual por cada vehículo. El perjuicio ha sido total, llevamos tres meses totalmente incomunicados y aquí no hay visitantes, no hay turismo, pero más que eso es el perjuicio que ha sufrido la comunidad. Los productos de la canasta familiar, dice la gente, se han encarecido de manera significativa. Hoy sí estamos perdiendo a todo mundo, porque la verdad, allá en Gómez Plata, Guadalupe y Carolina, ya las cosas son muy caras. Eso lo afecta a los precios muy caros y muy de todo, o muy descasos en los pueblos ya. Las empresas transportadoras han establecido un sistema de transbordo, pero resulta bastante incómodo. A veces llegan y está lloviendo o hay mucha interrupción aquí sobre la cuestión de la carga, entonces la gente ya le va poniendo pereza para ir a los municipios. A mis espaldas tengo de este lado la vía que conduce a Gómez Plata, Carolina, El Salto y Guadalupe. De este otro lado, los corregimientos de San Pablo y el Caney, que pertenecen al municipio de Santa Rosa de Osos. Esas son las poblaciones más afectadas por este cierre. Desde Puente Gavino, en el norte del departamento de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.